Tras el cristal del horizonte Hay una paz que pretendió mi alma Hoy comprendo este amor Descensionado por no haber encontrado Aquello que soñé En la quietud de la sangrante herida Tan solo hallé un manantial Y abro vos Fue aquí me da la voz Que dio esa luz a mi fe Hoy soy olvido y vivo de pena Pero sé que en la vida Todo encuentra un camino Y sé que mi destino Será un día regresar Y sé que mi destino Será un día regresar Es la quietud de la sangrante herida Tan solo hallé un manantial Y abro vos Fue aquí me da la voz Que dio esa luz a mi fe O soy olvido y vivo de pena Pero sé que en la vida Todo encuentra un camino Y sé que mi destino Será un día regresar Y sé que mi destino Será un día regresar Y sé que mi destino Será un día regresar Regresaré 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 Con el mismo H Con el mismo I.D. Canto la roña La conto otra vez Y sé que mi destino Será un día regresar Vamos, vamos Cuba mía Esa es la verdad Ahora sí que vuelvo a ser cantante otra vez Y sé que mi destino Será un día regresar Y sé que mi destino Será un día regresar Y sé que mi destino Será un día regresar Y sé que mi destino Esa es la verdad